Taller de Corte y Corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con la gente del Taller de los Sábados y, ¿saben qué? Apareció una pregunta. Me decían Marcelo Abajo, mientras esperaba, yo estaba dando clase a Eliana. Me decían, Marcelo Abajo estábamos en medio de un debate. ¿Qué debatían? Y aquello de cuándo hay cuento y cuándo no hay cuento. Un tema, honestamente, para mí es central en la vida de todo escritor. Sobre todo en estos tiempos, en donde todo, todo pasa por ser cuento. Cuando en realidad no hay cuento. Pero me gustaría oírlos a ustedes ahora. Así que, mandale, ¿qué hablaban? ¿Qué decían? Había visto el Taller de Corte a Matías. Estaba viendo un video del Taller esta mañana. Sí. Hacía una entrevista. Y hablaba sobre dónde había cuento y dónde no había cuento. Y bueno, es algo que decíamos, a mí todavía no me termina de caer la ficha. Bueno. Y como ejemplo, Matías me dio este cuento de perro, gata, bebé. Claro. Ahí tienes uno. Que ahí dice, bueno, me decía que cuando la historia central, la primera historia, queda atrás y aparece la segunda, ahí es donde hay el cuento. Eso es según lo que me decían. Mira, básicamente es eso. Y eso es una noción que decía Piglia. Ricardo Piglia tenía en teoría del cuento, teoría sobre el cuento, está en Ciudad Ceba. Yo después le dejo toda la descripción, el cuento que mencionó recién Ernesto. Él decía que en toda historia, toda verdadera historia, hay dos historias. Un cuento cuenta dos cuentos. Una que es el que aparentemente es el verdadero, el más importante, y otro que está por debajo que va mostrando los hilos, va mostrando los hilos hasta que se da vuelta en el final y resulta que la historia subyacente era mucho más importante que la de arriba. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace días, es una escritora que vino acá de visita, se quedó encantada, conocía el canal, pero después no tuvo, según verbalizó, no tuvo oportunidad de quedarse por una cuestión de horario. Y publica cuentos regularmente en Instagram. Y en el momento dado el cuento, digamos, en Instagram también encuentro una historia, y cuando termino de hablar le pregunté, pero ojo, con absoluta sinceridad, yo sé que tengo fama de intolerante y esas cosas, pero digamos, en realidad estoy al servicio de la gente para poder ayudar. Y si hay algo que no se tolera, porque no se tolera, indudablemente que lo tengo que decir, no puedo callar. Le digo, con honestidad, y ya terminó, porque incluso hasta pensé que podía llegar a ver una segunda parte. La historia era así. Un señor, y se aclara que tiene 83 años, no me acuerdo el nombre en este momento, un sacerdote le había dicho, cuidado, con las brujas, ta, 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 el tipo sale de cacería de brujas, sale con un perro, y recuerdo que en un momento dado, la bruja no era una sola, sino que eran varias, y lo tienen al tipo cercado, en su propia sangre, si no hay que oco, está tendido panza arriba, y punto, ya está. Entonces, ella me decía, no, me preocupé de ponerle, porque vos una vez habías dicho que, me dijo, a veces tengo miedo, lo escribió públicamente, tengo miedo de que por ahí mis cuentos queden inconclusos, ¿no? Pero me decía, me acordé de algo que vos has dicho, una enseñanza magistral, dijo que vos habías puesto en un programa, o la dijiste, no me acuerdo, que cuando uno no dice la edad del personaje, hay que ponerla. Yo, bueno, mirá, le contesté, aunque el personaje tenga 40 años, no hay cuento igual, o sea, vos vas a la casa de una bruja, si casaste a la bruja, esto por favor, presten mucha atención, si casaste a la bruja, no hay cuento, si no casaste a la bruja y la bruja te casó a vos, tampoco hay cuento. Y yo tengo, ella después no me contestó más, pero, si el diálogo sigue, o podemos seguirlo por medio de los comentarios de este programa mismo, la inmediata enseñanza que yo le iba a dar era la siguiente, y se la doy a ustedes. En estos días, Pablo Ludeña, ahijado mío y miembro del grupo de los martes a las 19, terminó un cuento que tenía una estructura similar, y tenía un problema similar al de este. Era un señor que estaba con su abuelo, y salía, no a la casa de bruja, sino a la casa de vampiros, unos vampiros, está muy buena la idea en Patagonia, cueva, el tipo llega, honestamente no me acuerdo cómo terminaba, si lo reventaban o si él reventaba a los vampiros. Cualquiera de las dos no hubiera habido cuentos, estaríamos en la historia de arriba, yo salgo a la casa de las brujas, yo salgo a la casa del vampiro. Cambien, cambien, al sacerdote del cuento de ella, de la chica que mencionaba recién, por el abuelo, si es una cuestión de autoridad, por el abuelo del personaje masculino que va a la casa de vampiros, y es lo mismo. Él tenía un perro, este, en el cuento de ella, en el cuento de Pablo, tiene un machete, un cucri, un cucri machete. O sea, la estructura es idéntica, el argumento cambia vampiros por bruja, brujas por vampiros, y tenés lo mismo, yo salgo a la casa de vampiros, salgo a la casa de brujas. Tengo estos elementos, un perro o un machete, alguien, tengo un mentor, un cura, un sacerdote en el primer caso, y ahora el abuelo, ¿ok? que tiene un bastón con una contera de bronce, una cosa así. Bárbaro. Hay un elemento nuevo, que es lo que hace que el tipo salga a la casa de los vampiros, siempre en esta parte de arriba. La novia ha desaparecido. Él sueña con ella. Su gran sospecha, precisamente, que la tienen estos vampiros. Seguimos en la historia de arriba. Bárbaro. Insisto, si yo mato a los vampiros, los vampiros matan a mí, no tengo historia. Uno dice, ¿y cómo sigue el segundo capítulo? Porque la novela va hacia adelante. Esto sería un primer capítulo, si me matan o los mato. La novela va siempre para adelante, es expandible, es centrífuga. El cuento va a ir para adentro, siempre, no puede ser de otra manera. ¿Cuál es la segunda historia que estoy abajo? Yo le hice esta recomendación a Pablo, a Pablo Ludeña. Tenés que usar lo que dejaste en el camino. ¿Qué dejaste en el camino? Al abuelo y a la novia. Eso no son cabos sueltos porque no estamos hablando de una novela. Son elementos que vos podés aprovechar. ¿Saben cómo termina la historia? Se las voy a mostrar acá en la pantalla. ¿Qué pasa en el final? Mata en la cueva, mata hasta el último vampiro. Ha sido mordido por uno de ellos. Otro elemento de ir para adelante. Es un momento para ir para adelante. O sea, si a un vampiro te muerde. ¿Qué es más propio que un vampiro te muerda? ¿De un cuento o de una novela? De una novela. De una novela, porque te lleva a ver... ¿Y qué pasó? Se volvió también el vampiro, ¿ves? Por eso estamos hablando de que la novela es centrífuga. Van a ver qué pasó con eso. Muy bien la descripción, muy bien escrito. La cueva se sacudió entre las quebradoras del hilo que se sumergía violentamente en el agua. Tratando de meterse en pie, Hany apenas pudo advertir entre las sombras distantes, Uxmar. Era Uxmar. Uxmar, mi amor, perdido y encontrado. Bueno, apareció la mina. Bueno, esto ya estamos internándonos en... ¿Se acuerdan de la historia de arriba? Esta es la historia de abajo. La historia de abajo empieza a mostrar sus puntas. Acuérdense que la historia de abajo es la más importante de todas. Empieza a mostrar sus puntas. Aparece alguien que estaba antes en el cuento. Y de la que no se había hablado. ¿Cómo? Y de la que no se había hablado. No, se habló, digamos, el tipo tiene un sueño y todo. El tipo tiene en la cabeza. No se habla mucho porque justamente no conviene mostrar las cartas que tiene uno. Corrió hacia ella entre los trozos de hielo evitando las grillas. Pero su aparición, su aparición, para terminar de responderte, introduce una novedad en el cuento. No es blanco o negro. Acuérdense, tercera posición. ¿Ok? Esa es la clave para llevar un país adelante y una cabeza humana adelante. Lo que se llama precisamente el pensamiento lateral. Dicho de paso, yo me cago de risa cuando me dicen Ah, vos sos macrista porque protestaste. Pero no me viste a protestar por los dos, salame. No me escuchaste nunca. Tercera posición. Ni A, ni B. Z. Ultra Z. R y contra Z. Corría hacia ella entre los trozos de hielo evitando las gritas que dejaban entrever aguas heladas a su alrededor. La incipiente claridad nacía del hielo, reflejaba la luz débil de la superficie. Pero Hany vio una silueta que se aproximaba. La oscuridad le cubría la cabeza y los hombros y él le distinguió unas arpas que terminaban en dedos largos y puntiagudos. Y esa garra se estiró para rodear la gracia y cintura de Usmar. Hany dio un grito y se lanzó hacia aquella figura. No digan nada ustedes, ¿eh? No digan nada. Pero ustedes pongan la pausa y díganme quién cazos es esa persona de zarpas espantosas, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense, el cuento es una ecuación, es un ajedrez. ¿Volvieron de la pausa? Ya saben la respuesta. Ahora se lo vamos a decir. Hany dio un grito y se lanzó hacia aquella figura, pero detuvo el envión del cucri. Su bella Usmar le devolvía el abrazo al monstruo y ahora lo cubría de lúbricas caricias. Lúbrica más puta no puede ser. La palabra lúbricidad es eso, la lujuria llevada al extremo. Lubricación viene de acá. Tiene la misma raíz. El monstruo avanzó unos pasos hacia Hany y así salió de la penumbra, aunque sin revelar la cara. El gran cuentista dice, ni en pedo te voy a decir quién es. Te voy a hacer intuir quién es, ¿ok? Levante la mano, a ver, mojando. Levante la mano sin decir nada, quién sabe quién es esta figura. Porque si me siguieron hasta acá, ¿nadie lo sabe? ¿Vos? A ver, espérate un cachito. Espérate. Tengo el orecchio. Bueno. Eliana Macías enfocara, pues se me hizo un buen plano. Una genia absoluta. Ella lo ha descubierto. Lo mirogénico en una sonrisa tenebrosa exhibió unos colmillos que le sobresalían entre sus emparecidos labios. Y entonces él se fijó en que llevaba un cetro. No, no se trataba de un cetro. Se trataba de un bastón que reconoció por la contera de bronce incrustada. Y el monstruo recibió una súplica de un mar, quien se le dio a Hany diciendo, matalo de una vez. Y el horrendo amante golpeó el suelo con su bastón. Hany descubrió demasiado tarde que las grietas bajo sus pies se multiplicaban velozmente. El hielo se deshizo y él cayó en las aguas heladas. Unas estalactitas se desprendió del techo y la más abusada atravesó el corazón. Como una estaca fue el último pensamiento de Hany. Y cierro de paso el tema de los centrifugados. Ahora va para adentro. Entonces tenemos esta cuestión. Voy a la casa de vampiros mandado por mi abuelo. Y el turro máximo de todos los vampiros, hijos de puta, era el abuelo. Que encima estaba con la mujer, con la piba, con la nubia del flaco. Es excelente la idea. Bueno, mirá las caras de satisfacción de la gente ahora. Mirá, mirá, ahí está. Listo. Ay, miren qué bonita gente que hay. Bueno, quedaron convencidos ahora de cuándo el cuento y cuándo no. El cuento al final lo que hizo fue meterse para adentro. Recoger como un ramillete elementos que he dejado antes. Alguien dijo que un buen cuento, el final de un buen cuento, es como la luz de un faro. Porque el faro va para adelante, la luz. Pero llega un momento que pega la vuelta y te ilumina todo el camino anterior. Y uno dice, ¡ah, la puta! Pero este era el abuelo. Si yo acá le pongo, y de entre las sombras surgió la cara del abuelo. Fíjense que en este final Pablo no pone de ninguna manera abuelo. Dice, monstruos, el asistente, para decirlo de varias maneras. En ningún momento dice el abuelo. Pero lo reconocemos por un detalle. El bastón con la contera de bronce. El cuantista vive de esos detalles. Vive de esos detalles. El novelista por ahí no lo necesita. El novelista es más general. Pero cuando un autor pone, tengo 83 años, por algo tiene 83 años. Cuando un sacerdote le dice, guarda con estos vampiros, por algo se lo dice. Cuando llevo un perro, por algo llevo un perro. Si no, no va. Muchachos, con una mano en el corazón. ¿Pueden ustedes ahora, como hizo Eliana, que tiene más cancha que ustedes, ¿pueden ahora ustedes decir, Marce, ahora entiendo qué carajo es un puto cuento? ¿Sí o no? Mostralos a ellos, porque ya me... La escala de satisfacción. Está clarísimo, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia entre una anécdota, un caso, una composición, tema, el día en que fui a matar a Brujar. Concretamente es eso. Por supuesto que hoy día estamos padeciendo, esto no sé si ya salió el reportaje cuando ustedes vean este programa, pero les pongo el link. Me preguntan cómo veo el género de terror hoy día, y yo digo, no puedo verlo disociado de la sociedad, de la asociedad de hoy, en donde nadie acaba. Hay estudios que dicen que la gente va cada vez con más miedo al acto sexual, de tan impolutos que nos han hecho, de tan feminizados los hombres y masculinizadas las mujeres. Nadie acaba, nadie acaba, y por lo tanto tampoco acaban los cuentos. Señores, nos vemos la próxima en esto que es Canal Taller del Porte y Corrección. Les pido un pulgar arriba para todos los que están acá, y ustedes también. Un pulgar arriba, un chuchín, ahí está. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos. Chau.